Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Yo soy Mercedes y hoy os traigo una comprita del Teti. Desde aquí vaya todo mi apoyo, mi solidaridad, a todas las compañeras que lo están pasando muy mal en la palma de Gran Canaria. Mucho ánimo, que no se han perdido vida, que lo material se puede volver a poner otra vez, a comprar, a hacer, pero una vida no. Entonces, mucha esperanza de que esto termine rápido y muchos besos y mucho ánimo para todo y para todo. Bueno, entonces voy a enseñar a los que he comprado. Mira, he comprado esta cajita para poner pañuelos, se saca, y es de lata. Y es en verde min, y me hacía falta una para la casa, es para servilletas. Y lo compré. Y dentro de esta cajita, pues metí todo lo que os voy a enseñar. Mira, compré esta pieza, que bueno, ya estáis harta de verla, pero a mí me gustan mucho estas piezas. O sea, es como, está hecha como de, está fabricado en China, ¿vale? Y son como de pasta, sí. Y me gusta ponerla pues arriba de un espejo, arriba de un mueble, arriba de una puerta. Y me gustan. Se pueden tunear, vienen como envejecidas, ¿vale? Pero se pueden tunear más. Había un montón allí. No me acuerdo lo que me costó. Y aquí no viene. No. Bueno, y después, en la caja, que la caja se abre pa' arriba, pa' arriba, así, ¿veis? Y aquí está la caja. Pues os voy a enseñar lo que encontré. Mirad, encontré estas calabazas de fieltro, que me costaron a un euro. Y traen seis piezas. Y vienen de varios colores. Dos naranjas, dos mostazas, y dos marroncitas, con su hojita. Pues yo no lo había visto. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. Y me llevé esta. Y después encontré esta seta igual. Un euro. Traen 15 piezas. Igual. Bueno, no igual, porque este colón no la trae. Trae así, este marrón. Este más oscuro. Y este naranja. Trae cinco de cada. Y vale un euro. Y también los cojí. Estas son piezas de madera. Y son zorros. Valen a un euro. Traen tres piezas. ¿Veis? Por delante. Y por detrás viene el natural. Por si vosotros las queréis pintar. De otro color. Son muy monas, ¿eh? Y también me costaron un euro. Es que también compré esta caja. Que es color violeta purpurina. Mira que a mí el lila no es mi color favorito, ¿eh? Ya que está aquí. ¿Veis? Pero tenía purpurina y me gustó. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. La abrí allí. ¿Veis? Y hace así. Y se abre, mira, aquí está la de esta. Y aquí están las otras piezas que os digo que compré. Ahora os la voy a enseñar, ¿vale? Que la pongo aquí. Tiene tres pisos, ¿eh? Y con el de abajo es entero. Bueno, ahora os lo enseño cuando se va a pie. ¿Veis? Bueno, os dejo aquí las piezas para que sigáis viéndolas. De esta. De esta lo había también en un tamaño más grande. Traen seis. Dos. En este marrón. O sea, sí. Dos en este marrón. Dos en el naranja. Un naranja un poco triste, no el rabioso. Y este, ¿vale? Tiene tamaño pequeño y grande. Cogí de madera un euro también. Este paquetito que trae tres hojitas de otoño, así como ya marroncita. Y por detrás en color natural. Y también costaron un euro. Y también vi estas que son cometas de maderita. ¿Veis? Traen tres figuras. Y por detrás también en color natural. Viene ya con su cuerda. Que llevan ahí como todas las traen las maderas. Una cuentecita de madera natural. ¿Veis? Y me costó un euro. Y ahora sí, yo creo que ya de esas piezas, creo que no cogí nada más. Volví a repetir con estas cuentas que ya estáis jartas de verlas. ¿Veis? Pues está, las volví a, o sea, las volví a comprar porque trae muy poquillas. Y dije, bueno, compré estos botones en color natural. Esto es plástico. Traen seis piezas. Son grandecitos. Y hoy lo he visto, la he visto en el chino. Esa, esos botones. De esos botones. Los compré también en rosa. Y creo que, que ya está. De esta. Y encontré esta tela, que os la he visto a muchas. Y me gustó. Tiene mucho brillo. Estela no es polipié ni nada de eso. Y me gustó. A ver, yo la había visto en mucho hall que la había enseñado. Pero no tenía ni idea. Me gusta el brillo que tiene. Y me compré un paquetillo. ¿Esta cuánto costaba? Dos cincuenta. Y ponelo en la pieza. Sí, 45 por cincuenta. Este centímetro. Pues también lo cogí allí. Y esta. Mirad. Encontré. Este unicornio. Que según como le dé la luz. Son gorditos. Valen un euro. Y traen dos. Y me gustaron. Y los cogí. Mirad. Escogí esto que os lo he visto a todas. A unos cincuenta solamente quedaba esta cajita. Y cogí esta cajita. Encontré. Mirad. Estas. Que me gustaron. Porque traen cabujones. Y las perlas tienen muchísimo brillo. ¿Veis? Que tienen un brillo feroz. Y me gustaron. Y las cogí. Y estas costaban también un euro. Y dije. Me las voy a llevar. Encontré esta corona. Que también os la he visto. Que costaron un euro. Y traen seis. No traen agujeros. Se pegan. ¿Vale? Y yo creo que. Esta sí que os la he visto. Pero por ejemplo. Para arriba. La parte de arriba. De un lápiz. De un bolígrafo. No sé. Un adornito. Creo que puede ser mona. Y me gustaron. Mirad. Traje. Traje esto. Que también os lo he visto mucho. Porque. Incluso. Yo no sé si tengo. Bueno. Pues si tengo. Se queda aquí. Y ya está. Que ves. Que va haciendo un montón de colores. Y es para hacer un buruyuyuyo. Por ejemplo. En una. En una pocket let. En la tarjeta. Pues le hace un buruyuyo. Tiene un montón de colores. Y. Va a ser rasta. Y encontré. Estas perlitas. Al ácido. ¿Veis? Están como. Lavadas al ácido. Y traen. Estos tonos. Y no lo había visto. Y me gustaron. Costaban. A unos 75. Y me las traje. ¿Veis? Que están así como blanquecinas. Parecen que están hechas al ácido. Y encontré. Estas pinzitas. Que solamente quedaba. Estas cajitas. Me costaron 250. No son baratas. ¿Veis? Y las cogí. Porque esto después. Donde no entran las otras. Estas si entran. Y me gustaron. Incluso. Para mandar un email. Y ponerle algo. Lo que yo no sé. Si. Si caprieta. Mira. Si caprieta. Y nada más que encontré. Estas. Y no eran baratas. Pero. Son en oro. En oro rosa. Y me gustaron. Y las cogí. Y ahora voy a apartar esto. A un lado. Pues para enseñaros. La caja. Para que no veáis. Lo de la caja de un icono. Yo creo que ya la he visto. Mira. Este sería el último piso. Que va completo. El segundo. Que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno más en el medio. Y dos iguales a los lados. ¿Vale? Y esta que sería la parte de arriba. Que trae. Es como una caja de herramientas. ¿Veis? Y esta va chachi. Y la cogí. Y además. Así no tenía que comprar una bolsa. Y me lo traía. Lo que pasa que es verdad. Que verás. El cierre tampoco en. Ahora. Y es lila. Solamente había este color. ¿Veis? A ver. Así. Y. Sigo enseñando. Porque la caja de los pañuelos. Mira. Encontré. Estos corazones. Lo había de muchos tonos. Yo los cogí blancos. ¿Veis? Que me gustaron. Y tampoco lo había visto. Costaban un euro. Y los compré. Compré estas bolas. Que no las había visto. Trae negra. Gris. Y así transparente. Como con manchurroncillos. Y trae hasta. Así planita. Parecen arandelas. Pero gruesas. Y me gustaron. Y que me cogí un paquetillo. Ah. Compré esto. Que ya estaba harta de verosla a nosotros. Y yo quería. Y no podía. Y ahora ya las tengo. En verde no había. Entonces me traje. En rosa y en blanca. Pero esto. Me encantan. Estos bolones tan grandes. Me gustan. 1.75 cada paquete. Las. No están mal las chicas. Porque no son chicas del todo. Pero a mí las que me gustan. Eran las grandes. Y cogí esas dos. Cogí esto. Que yo. Las tengo en blanca. Y ahora me han hecho mucho habido. ¿Veis? Y. Y las compré en negra. Porque ahora viene Halloween. Y. Y se le da uso. Vienen en negra con plata. Negra solo. Y transparente. Y también trae. Un ahumadillo por ahí. ¿Veis? Tiene 65 gramos. Y os lo voy a enseñar. Que yo tengo blanco. Si puedo. Lo que he hecho con ella. Acordáis de los bolígrafos. Que se pueden tunear. Pues. Veis. Estas son. Las piezas que yo. Tenía. Igual que esta en blanca. Y yo he hecho este bolígrafo. En negro el bolígrafo. Y lo hice así. ¿Veis? Que lleva aquí. Una perla con unos labios. ¿Veis? Y aquí. Pues así lo hice yo. Y me gustaron. En negra. Y dije. Bueno. Pues. Tengo bolígrafo en blanco. Lo hago al revés. ¿Veis? Que me gusta un montón. Como ha quedado. Compré también. Que tampoco lo había visto. Esta. Un euro. Y mira todas las que trae. Son pues. Tornas. Tornasoladas. Bueno. Volví a comprar esto. Un tapón. Que lleva. Vale. Para una botella. Que ahora. Cuando lleguen las navidades. Además. Estaban de oferta. Y las compré. Vamos. Las estaban de oferta. Estaban a un euro. Compré esta piña. Que es una aplique. Costaba un euro. Y yo dije. Bueno. No está mal. Llévatela. Y ala. Un euro. Y después. Igual que las cuentas. Estas. Las negras que os he enseñado. Que yo hice. Encontré. Están. En marrones. Que yo no tengo marrones. Y las cogí. Estas llevan marrones y rosas. Porque el marrón con el rosa. La verdad es que queda muy bonito. Muy fino. Va a mi gusto. Veis. Y cogí esto. Y después encontré. Estos corazones. Que costaban un euro. Y también los cogí. Y viene en un. Rojo. Muy intenso. Y en blanco. Me gustaron. Y iba buscando las calabazas. Pero debe decir que mi gozo en un pozo. Bástarse que lo busque. Para que no lo encuentre. Las calabazas que ya tenéis todas. Pues me dijo. La hemos tenido. Pero se han agotado. Digo ya pasa por aquí la mamá de Ana. Fijo. Bueno. Encontré. Esta cajita que había más grande. Más chica. Yo cogí esta. Me costó 250. ¿Veis? Es de rafia. Con alambre. Y me parece una monada. Y la quiero para un Inter que tengo. Y me gustó mucho. Y cogí este tamaño. Porque me gusta este tamaño. La grande me parecía muy grande. Y es un color así como salmón. Este marco. Emplateado. De foto. Este costó 3,50 euros. Y bueno. Para hacer una cosilla. Cogí esta servilleta. Con la bandera pirata. Me costó un euro. Cogí una cajita de esta. Y encontré esta. Que eran las apilables. Había de muchos tamaños. Me costaron a 1,75. Traen 3. Y las quiero por las que lo queréis todas. Para almacenar. Para meter, por ejemplo, las cuentas. Las perlas. ¿Veis? Traen 3. En verdad son apilables. Pero no tienen tanta seguridad como las que van a roscar. Que era realmente la que yo buscaba. La había chiquita. Pero las grandes no. Y a mí me gustan las grandes. Tan chiquitas no. Y entonces me traje estas 3. Pero yo lo hubiera querido la redonda. Pero no la encontré. Tampoco había. Y en lo de 10 céntimos encontré esta bolsa. ¿Veis? Que son para hacer regalos infantiles. Estaban a 10 céntimos. A 10 céntimos. ¿Y cuántas traen? 8 bolsas. Y me gustaron. Y las pillé. Me parece que es bueno. Para un regalito. Esta mona. Bueno, esta caja ya la habéis visto. Estáis harta de verla. De esta. Cogí dos. Porque son chiquititas. Y tienen el hueco profundo. Y cogí dos. De a 10 céntimos. Que se los vi a la hermana extrapera. El otro día. Yo dije. Pues yo quiero una. Y me lo compré. Y aquí viene. Como bien dijo Raquel. Es la manera de hacer el vaciado de la calabaza. Y aquí. Un día de esto vamos. Me van a comer las cosas. Porque no veo nada. ¿Veis? Lleva aquí como una especie de libreto. Para hacerle los dibujos. A las diferentes calabazas. Y por 10 céntimos. Dije. Bueno. Pues yo me las llevo. Que no lo uso este año. Pues para el año que viene. Y entonces me lo cogí. Y también. Es lo vi a la hermana extrapera. Cogí estas dos bolsas. A 10 céntimos. Que me van a hacer falta ya. ¿Veis? Esto está en 3D. Y las vi monas. Están por delante y por detrás. Jesús. Y cogí estas dos. Para hacer un regalo. Y. Esta otra para Pascua. Para el año que viene. 10 céntimos. También. Que dije. Bueno. Pues ya me las llevo. Y el año que viene ya las tengo. Y mirad lo que compré. Esto no lo había visto yo. Fijaros. Es como una especie de acetato. De 30 por 30. Vale 3,50. Y mirad. Todos los brillantes que tiene. Más grandes. Medianos. Pequeños. Y me parecieron. También. Y cogí uno. Son adhesivos. Dije bueno. Pues ya lo tengo. Y. Como. No encontré. Lo. Las calabazas. Que era lo que yo estaba buscando. Dije anda. Porque no me acercó al otro Teddy. Digo a ver si en ese Teddy. Encontrará las calabazas. Que tampoco. Y en el otro Teddy. Bueno. Aquí. Mucho de novedad. Que yo no haya visto. No había. Quizás. Lo de las. Las piedras estas. Los de otoño. Y este un icono. Que yo no lo había visto. Pero lo demás. Bueno. Y la de esta. No. No la había visto nunca. Pero. En el otro Teddy. Que fui. Me encontré. Primero. A diez céntimos. Mirad. Pedazo de cartulina. Lo que pasa. Que estaban dobladas por la mitad. Y a mí no me importa. Porque yo no voy a hacer un algún tan grande. Y había. En burdeo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. A diez céntimos. Dije yo me las llevo. Digo porque pasé una tarjeta. Un álbum. Lo que sea. 50 céntimos. Y además son enormes. Grandes. Son de las grandes. 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 Y dije. Me las voy a llevar. Y ahora. Encontré. A diez céntimos. Esto. Es tique. Que la mamá de Ana me regaló a mí uno. Si no. Igual. Es muy parecido. A diez céntimos. Y yo. Pues. Encontré esto. Encontré esto. Y dije. Bueno. Pues para la buchaca. Diez céntimos. Quién no se los lleva. Encontré. Estas pegatinas. De Navidad. Que me parecen súper chulas. No. Y de estas. Cogido. Y de esta una. Que me recuerdan a los papeles. Muchos de grafic. Y me alían un euro. Y me las traje. Porque ya hay cosas también de Navidad. Pero yo creo que eso no es novedad. Que esto ya el año pasado estaba. Mira. Encontré. Estas pegatinas. Para bebés. Con colores muy pastelitos. Un euro costaban. Y me las traje. Es que iba con prisas también ya. Porque ya era. Ya. Era. A buscar. A ver si encontraba. A ver si encontraba eso. Mira esto tampoco lo había visto. Está hecha de cuentecitas. Mira. Son margaritas. Veis que está hecha de cuentecitas. En blanca. Y en color salmón. No lo había visto nunca. Costaban un euro. Son stickers. Y traen dos. Mira. Algunas se han despegado. Son cristalitos. Están hechos. Parece de punto brillante ese diamante. Y me gustaron. Margarita. Margarita. Tenía un cordero blanco. Margarita tenía un cordero blanco. Mira. Como lo he visto. Encontré allí. Estas bolas. Que hacen un montón de ruido. 50 gramos. Me parece un tamaño muy muy bueno. En azul. En rosa. En beige. Y en lila. No me amó mucho. Para que no haga mucho ruido. Costaban un euro. Tras 50 gramos. Y los cogí. Me encontré estos corazones. Que bueno. Alguno viene maltratado. Pero se puede doblar. Y están hechos como de terciopelo. Traen siete piezas. Costaban a un euro. Y están hechos como de terciopelo. ¿Veis? Por delante y por detrás. Y traen su agujero. ¿Veis? Son como de terciopelo. Esto es que es muy delicado. La verdad. Y esto. Porque la habrán rozado con algo. Y yo creo que esto. Y si no. Pues se le pone ahí algo. Algún. Un brillantito. Algo ahí. Y ya está. ¿Veis? Y son muy bonitos. Y son suaves. Porque son. De terciopelo. ¿Veis? Y mirad lo que os digo. A ver. A ver si. No sé si se ve. Ahí. Lleva el agujerito. Es que no tengo aquí. Un pin. Ah sí. Esperaros. A ver. Os lo marco. Aquí. ¿Veis? Mira. Lleva el agujero. Y además un agujero. Bastante bueno. Porque el pincho. Mira. ¿Qué más? Pues compré. Estos corazones. Que trae. Cuatro de cada. Un euro. Doce. Y trae. Celeste. Que parece así como de. No son escamitas. Están punteados. ¿Vale? Pero parecen. En blanco. Que también hacen. Y en lila. Hacen tornasolados. Son stickers. Nunca lo había visto. Los vi. Me gustó. Me los traje. Pues que más. Esta que se lo vi. Creo que fue. A rosa. ¿Veis? Están manos. Que yo ya las he usado. Otras veces. No eran estas. Porque estas son de marcal. Y las que yo tenía. Eran de plástico. Pero para cierre de libros. O de post. De una loa. De las que hice. ¿Vale? Pues me gustan. Para Halloween. Y ya también. Están poniendo las cosas de Halloween. Valen 250. Pero es una gargantilla. Pero. No. Eh. A ver. No es. No es plástico. Es metal. Y entonces. Claro. El metal. Siempre. A ver si las puedo abrir. Creo que se las vi. A rosa. La gaditana de San Fernando. Os linkaré su canal. Porque además está empezando. Y hace unas cosas muy humoras. Mirad. ¿Veis? Es una gargantilla. Oye. Que también se puede poner. Y también se lo vi. A Tina. De scratch. Tina y más. Creo que fue a Tina. Yo que sé. Como veo tantos canales. Y últimamente. Ni me da tiempo. Ni me da tiempo. A contestar. Pues. Creo que fue a Tina. Que se lo vi. Y es de metal. Metal. ¿Ves? Y me gustó. Y dije. Bueno. Pues para hacer. Un cierre de algo. Mirad. Cuando estuve haciendo. Precisamente. Este. Este lápiz. Bueno. No es un lápiz. Un bolígrafo. ¿Veis? Cuando estuve haciendo. Este bolígrafo. Yo buscaba. Combinar las piedras. Por ejemplo. Entre blanca y negra. Pero no tenía. Perla o cuenta. En negra. Redonda. Si que tengo. Las que se pegan. Medias perlas. Pero cuenta redonda. No. Y encontré. Esta en el teddy. ¿Veis? Todas son negras. Y me las cogí. Es verdad. Que no son muy grandes. Son más chiquititas. Que las chiquititas. Son del tamaño este. ¿Veis? Muy chiquititas. Pero grandes. No encontré. Las que encuentro. Son como las que os he enseñado antes. Que son facetadas. Pero así no. Y entonces las cogí. Esta traen 20 gramos. Y me costaron un euro. Mirad. Encontré esto. Que me gustó mucho. Un euro. Y dije. Mira. Yo la voy a coger. Porque después. A lo mejor me hace falta. Vale. Un euro. Son stickers. Pero mirad cuánto brillo tiene. Para navidades. Y encontré esta. Que para veranito. Que parecen del mar. Así tan azul. Están. Y me traje estas dos. No la había visto tampoco nunca. Y ya. Por último. Enseñar. Esto supongo yo que será para hacer. ¿Cómo se llama esto? Mmm. Ay. Bueno. Si me acuerdo. Lo digo. Porque se me está olvidando las letras. Mirad que encontré. Está hecho de resina. Y solo para hacer. O logra mano. ¿Cómo se llama? Uuuh. Se me ha ido. ¿Veis? Tiempo de flores. Mi jardín. Pone mi barden. Y smilford. Smilford. Mi barden. Y flower time. ¿Veis? Y me gustó. Y lo cogí. Y con esto encontré. Mirad. Un caracol. Una ardillita. Y un ratón. Mirad que cosa más chiquitita. Pero para hacer esto que yo os digo. Que no sé. Yo sé lo que digo. Pero no me sale la palabra. Mmm. Pues. Me gustó. Valían un euro. Son muy chiquititos. Son hechos también de rato. Resina. Y encontré. Mirad. Que fuentecita. Ah que son muy monas. Y me dijo. No es que esto es nuevo. Y le dije. Ah pues mira. No es que no lo había visto nunca. No lo había visto ni esto. Esto había visto. Bueno. Hay evidentemente muy parecido. Pero no esto. Y lo. Ni esto. Tampoco lo había visto. Ni las margaritas. Tampoco lo ha visto. Esto. Y. Pero esto. Ella fue. La muchacha me dijo. No es que esto es nuevo. Dice. Esto ha llegado ahora. Lo que no. Sí que no tengo. Son los. Los cascabeles de calabazes. Le dije. Tengo que coraje. Pues nada. A mi casa que me fui sin los cascabeles. Pero esto sí que es verdad que me gustó. Y dice. Bueno. No te lleva los cascabeles. Pero te lleva a otras cosas que son muy chulas. Digo. Sí. Sí. Es verdad. Que me gustan mucho. Pero. Pájalo y los cascabeles. Pero bueno. Ya habrá másteri por ahí. Y los corazones. Y todo esto. Oy. 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 Qué de cosas. Pues sí. Me gustaron. Esto. Yo creo que el año pasado los compré. Que no son de este año. ¿Eh? Bueno. Pues estas han sido mis compritas. En. Los dos. Tedis que he ido. De aquí. De Málaga. Y después. Enseñaros. Que por Wallapop. Me enviaron el otro día. Que compré. A una chica. Pues mirad. Esto. Que es de. ¿De quién? De mi entopía. Summer. De la colección Summer. Pero para ahora está muy bien. Solamente compré este. Le compré este. Que es de Navidad. Bueno. Por los regalos. Por especial. Amor. Hop. Noel. Joy. Y los lacitos. Que lo puedes poner en cualquier fecha del año. A ver. Que no me acuerdo de quiénes son. Aquí está. De Rossi Studios. Dios. Y le cogí. Esto otro. Son Puffy. También. Que son de Pinkfresh. Y también. Esto. Se los cogí. Son 23 piezas. Y le compré. Unos cuantos papelillos. Que tenía. De. Quién era esta. Siempre se me olvida. De. Creepapel. De Heidi Swann. Heidi Swann. No es. Sí. De Magic Hall. Las confundo. Sorry. Veis. Este. He a doble cara. Por detrás va así. Este a mí no me gusta. A mí me gusta este. A mí no me gustan los papeles con fotos. Bueno. No me suelen gustar. A lo mejor. Alguna vez sí. Pero vamos que no. No me gusta más la mariposa. Este. Por detrás va así. Aquí me gustan los dos. Son 10 papeles. Este. Que bueno. Con puntito y tal. Y por detrás. Así. Es que son de 30 por 30. Este que sí que me gusta mucho. Y por detrás. No. Porque no tiene nada. Este. Que es de etiqueta. Para recortar. Veis. Es muy grande. Y por detrás así. Así que. Recortaremos la etiqueta. Este. Que de niñas nadando. La piscina. Por detrás así. Me sigue gustando más este. Este. Que bueno. Es un mandala. O yo que sé. Y por detrás. Así. Este venía en el lote. Este que me gusta mucho. De flores. Por detrás de lunares. Me gusta este. Este. De mijitilla. Y por esta de corazones. Este que también me gusta mucho. Y por detrás. Así que también me gusta mucho. Por aquí me gusta más este. Si te digo. Pues este que de magic hall. Son diez papeles. Supongo que le sobrarían a la muchacha. Después de haber hecho un trabajo. American craft. Cray paper. Y la colección. Suni Day. Vale. Todos son igual. Sí. De la colección Suni Day. Por si alguien se sabe las colecciones. Yo es que. Ya os digo. Que la confundo a la mujer. A la magic hall. Con la Heidi Suá. Y a lo mejor no tienen nada que ver. Una con otra. Vamos que ni se conocen. Pero. A mí es que me. No sé. Y por la compra de estas. De estas cosillas. Que le cogí. Por Wallapop. Pues ya me. Me regaló. Este abecedario. A ver si puedo quitarle esto. Que están. No. Se ha enganchado aquí. A ver. Si se lo puedo sacar por un lado. Bueno. Este clic con esta. Tassel. Y después. Pues aquí hay. A ver. Esto también es de American craft. Este de Amity Angeline. Oh. Otra nueva. No nueva. Pero. Ya sé que no es nueva. Pero. Que a mí. Heidi Suá. Y mi Angeline. Y la otra. La magic hall. Vamos. Mira. Esta. Ve. Que son. Este abecedario. Ay. Por favor. Por favor. Que va en dorado. Es que. Por aquí. Y este que va en plateado. Y también me regaló. Estas dos etiquetas. Que pone. En una pone ola. Y en otro pone. Heave. And greet day. Son pegatinas. Me regaló. Este tassel. Que supongo que lo hará ella. Es una chica. Bueno. La puedo poner. Ronda. Y este. Bueno. Que. Son estos dos lacitos. Que están perfectos. Hechos. Y esta etiqueta. Qué bueno. Que muchísimas gracias. Que no están mal. Esta chica. Lo que pasa. Que andaba un poco despistada. Porque no le ponía. Lo de reservado. A las cosas que tenía en venta. Y cuando le dije. Ay. Es que se me ha olvidado ponerlo. Ay. Y yo decía. Madre mía. Y ya está después de pagado. Y me dijo. Bueno. No te preocupes. Dio. Hombre. Es que ya lo he pagado. Y. Y entonces me dijo. No te preocupes. No te preocupes. Dio. Hombre. Si la otra muchacha. Te lo tiene reservado. Y yo lo he pagado. Bueno. Bueno. Yo hablaré con ella. Y tal. Pero bueno. Que al final. Todo salió bien. ¿Veis? Y esto. Pues esto fue lo que me mandó. Con lo que compré. Y el tag celeste. Con este clip. Pues nada más. Ahora sí que sí. Ya no hay nada más para enseñaros. Espero y deseo que os hayan gustado. Si. Vosotros ya habéis sacado. Esto en otros vídeos. Cuando. Yo lo vi. Cuando yo lo saqué. No lo había visto nada. Y la chica ya te digo. Que me dijo. Que es que era nuevo. Que lo acababan de poner. Estaban poniendo cosas. Mucha. Mucho repetido. Pero es verdad que. Que esto no era repetido. Yo vamos. Yo no lo había visto nunca. A lo mejor ha habido piezas chiquitas. Yo también pensaba que era. Digo. Bueno para casa de muñeca. Pero después digo yo. Y una casa de muñeca. Más bien sería para. Para un jardín. No sé. Y entonces. Pues lo cogí. Por eso. Nada más. Lo dicho. Ya no me enrollo. Besos para todas. Cuidaros mucho. Y nos vemos la próxima. Si Dios quiere. Cuidaros. Chau. 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 la aguja de shot de lujo, tu sonrisa muerta en tus pelos rosa, te anota y tuve un canal es sensacional Wings of the Scrap eres una lata surreal un arboteo que nuevas podrás diseñar porque tu, 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 eres Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap